Ahora más que nunca, los siete, latinos, rumba Conocí a un baile que fui, a una chica linda y primorosa Y se llama Rosa, y baila con mucho swing Todos dicen que linda que está, con su movimiento muy jacarandoso Rico y guapachoso, que estimula mi mente a pecar Baila, que baila, que baila, goza, que goza, que goza Baila, que baila, que baila, mueve la cadera pa' ya y pa' acá Baila, que baila, que baila, goza, que goza, que goza Baila, que baila, que baila, mueve la cintura pa' ya y pa' acá Alegría fue la que sentí Que una copa le siguió a la otra Y entre toma y toma Embriagado de amor me sentí Ella llegó hasta el tocador Con su caminar se di empalagoso Me puse goloso Que con ella yo quise bailar Baila que baila que baila Goza que goza que goza Baila que baila que baila Mueve la cadera pa' allá y pa' acá Baila que baila que baila Goza que goza que goza Baila que baila que baila Mueve la cintura pa' allá y pa' acá Con sabor, con sabor Siete latinos Brujitos Baila que baila que baila Goza que goza que goza Baila que baila que baila Mueve la cadera pa' allá y pa' acá Baila que baila que baila Goza que goza que goza Baila que baila que baila Mueve la cintura pa' allá y pa' acá Mueve la cintura pa' allá y pa' acá Mueve la cintura pa' allá y pa' acá Baila que baila que baila que baila La cintura pa' allá y pa' allá y pa' allá y pa' aquí